¡Hey! ¿Qué onda? Soy Cicri. Seguimos jugando Shining Forks, la sorrección del dragón oscuro y ya hemos llegado a esta nueva ciudad. ¡Oh! ¡Hola! ¡Anciano! Estamos viendo aquí la nueva ciudad, a ver si encontramos algo. Claro que está vacío. ¡Oh! ¡Tiene muchos dineros! Ok, también tengo que decirles que compré unos guantes de defensa. Sí, aquí está. Unos guantes de defensa para Tao y para Blowy. Que son los que tienen peor defensa de todos para que no se nos mueran rápidamente. Vamos a ver, ¿tú quién eres? ¡Michelle! Soy la famosa divina Michelle. ¿Quieres ver tu futuro? Pues venga. El camino del norte hacia el rey de Inglaterina. Hay una gran fuerza ahí. Los caballeros de Runefers. No tienes poder para vencernos. No veo la luz en tu futuro. Debes terminar tu viaje ahora. No, no quiero salir en el futuro. Bueno, la gente no siempre lo quiere. Claro que sí, yo tengo la luz. ¿Quién está enamorado? Yo soy Flash. Tengo que tener un resplandor en mi interior. ¿Vamos a ver qué hay por acá? Hola. Vamos a ayudar al pescador. Vamos a ayudar al pescador. A ver si nos da algo. ¿Es un lingote de oro? ¿Qué basura? Nada. Se retiró oro. Bueno, a lo mejor no es avaro como nosotros. Bueno, como yo. Aquí hay una tienda. Hola, joven. ¿Qué es esto? Para esquivar. Aumenta reflejos. Puesto mejor evasión. Nos alcanza para la evasión. Vamos a comprarlo. Se lo vamos a poner. A Tao. No, no nos alcanza para nada más. Pero gracias, joven. ¿Vas a ver qué hay más por esta ciudad? Me llevo un tesoro. Hola. No, que no manches de barro tú. Mi vestido es... ¡Oh, señores! ¡Ese quiere! ¡Ayúdame! Nos hace una poción de poder. Vamos a usar esa poción de poder. De una buena vez. Este vino. Vamos a usarla en... En Crash. Y este lance de bronce... Vamos a... Vamos a dar. Vamos a dar a... ¡Dame! Ok, vámonos ya. Hay que investigar un poco más por acá. El suplente y el clérigo. El puro fue llamado al casillo. Yo quisiera quedarme aquí. Este... No, ahorita no. Gracias. Me dieron medicina. Voy para acá. Bueno. Ok, vamos para acá. Y luego voy para acá. Esa casa de aquí... Mira, aquí hay algo. Aquí venden espadas. Mira este bastón vudú. No nos queda nada, así es que no lo vamos a usar. Comerciante. Yo... Sí, yo soy Flash. Sí, él murió. Todos fuimos asesinados. Ey, ¿cuándo vas? ¿Por qué no visitas el castillo? Ok, pero primero... Vamos a abrir estos cofes. 50 moneducas de oro. Lo siento, señoritas, pero tengo que ir hacia el castillo. Hola, joven. Mira, aquí hay una reina. Hola. Familiar de Chris. No. Ay, pero qué grosera. Vamos a abrir todos los cofrecitos que encontremos. ¿Anciana? Yo era muy joven para ser una anciana. Hay un paseo subterráneo secreto. No, no lo sabía. Mira, mira, mira. ¿Esto quién eres? Oh, Chris. Ten mucho cuidado cuando te encuentras con el rey. Lo siento, esto es todo lo que puedo decir ahora. Esto es una trampa, se me hace. Vamos a investigar todo. Oh, mira, ahí está el clérigo. Señor clérigo. Vamos a hablar con el rey y vamos a ver quién se nos puede ayudar en nuestro viaje de la fuerza. Pero primero vamos a investigar para acá. Eres un caballero del horror. Mira, ¿desaparecieron? Sí. A mí esto no me trae nada a ver. ¿Vieron esos caballeros aquí dentro? Se me hace que es una trampa. No hay que ser un genio para saber que es una trampa. Vamos a la caja de objetos. Una poción de defensa y se la vamos a poner a Tao. Barra espiritual. ¿Qué es esto? Le voy a poner a Tao, a ver qué hace. Le voy a poner a Hats, para variarla. Ahora vamos a ver lo que hace. Tao tiene... Vamos a usarlo. La caja de defensa para aumentarnos un punto. ¿Y eso qué es? Aumenta los puntos máximos de vida. Ok. Me pregunto es, ¿Tao tiene los dos anillos cercados? Aún no tiene uno. Perdóname por andar contados, pero quiero ver que... ¿Quién sale? Vamos a salir con el rey. Hola, señor rey. El rey. Sí, Runefall si me haces guardiana. De acuerdo. No seguiré. ¿Y tú eres Flash? Oí hablar de ti. En una liga de caballeros. Sí, yo era parte de ahí. Por aquí ya lo voy a detectar. Bastón. Ok, vamos a dar ese bastón. Vamos a dar... Espada mediana. Espada mediana. ¿Sabía qué? Espada mágica. Espada mediana. Ah, bah. Espada mediana. Espada mediana. Espada mediana. Espada mediana. Sabía que era una trampa todo esto. Sabía que era una trampa todo esto. Espada mediana. Sabía que era una trampa todo esto. Esta Probable. Espada. Exactamente, el reino de estas tierras es una persona muy astuta Sabía que nunca ganarías intentar luchar, así que coopero conmigo Atrapadlos Destruir al reminente Olvídalo, ¿crees que te vamos a dejar que te salgas con la tuya? No te muevas, un paso más y el rey morirá Esto no es parte del trato, por supuesto que no Si te alías con los malos, obviamente te van a traicionar ¿El dragón oscuro y el legado de los dioses es lo mismo? Parece ser que sí ¡Órale güey! Sí, yo sé que eres un clérigo Este, quiero guardarla a partir de aquí Sí Ok, desde aquí me tardé mucho, la primera vez que andaba por aquí Ya, solo tenías que ir para allá La primera vez no sabía qué hacer Es mujer, ¿no? Porque estaba muy asustada No, perdóname Por favor, debes salvar a nuestro reino Las tropas de Runefoss ya no fingen más Están destrozando la ciudad e intentando encontrar a tus amigos Mi nombre es Chris, soy la sanadora del castillo, no soy muy fuerte pero puedo curar heridas Lucharé con ustedes por favor, dame tu fuerza Te entiendo Ok Chris, muérete conmigo y salvemos a tu pueblo Ok, ahora tenemos que salvar al... Empezar la lucha Tenemos que salvar a... A este pequeño pueblo ¿Qué? ¿Vamos a un choco por qué? Ah, no Un mensaje de señor Darksoul Tenemos una nueva información sobre el legado de los dioses Regresa de inmediato Dile que ya voy Tengo que irme, lo dejo en tus manos Encárgate de ellos de una vez por todas Chris, será tu primera batalla Ten cuidado No vengas a la primera línea Quédate atrás y cura nuestras heridas Vale Ok, ahora tenemos que... Ganar esta batalla para... Ayudar a... El pueblito que nos presionó Una vez no sabía que no estaban presionando Porque el rey fue que... Pero no lo hizo de mala fe O sea, realmente él quiere proteger a su gente Yo se lo entiendo Hasta se los perdono Ok, una stat... Una... Táctica básica es... Divide y vencerá Pero esto también puede ser aplicado en ambos sentidos O sea, si no... Si nos dividimos, puede que nos venzan Así que también tenemos que hacer que ellos hagan lo mismo Aquí el único que no me gusta es que hay muchos... Iniciélagos Y una vez que empiecen a atacarnos Va a ser como cuando... El capítulo pasado en el que solo era... Un combate y se dormían Un golpe y dormían Como podemos ver, ellos también traen arqueros Y ellos pueden atacar a distancia Lo cual puede causarnos... Bastante problemas Es que vamos a irnos por aquí Todos juntitos Protegiéndonos Estos tipos no son... Diversos escenarios no son tan buenos Vamos a tratar de traerlos acá Creo que ese sí se va a mover No? Ninguno se movió Ok... Ese... Ese es un hechicero oscuro Miren Este puede ver su nombre ¿No? Mago oscuro Como el de las cartas Tiene 9 de vida No es tan poderoso Pero su magia es lo que tenemos que cuidarnos ¿Y el arquero? El arquero El arquero tiene 13 13 de vida Ese es bastante peligroso No es porque estos pueden atacar a distancia Como ven acaban de hacer un cierre ahí Entonces... Simplemente que vamos a distraerlos Y al dividirnos Nosotros vamos a flanquear Para eso... Gord Sé que le daba como Que me hiciera estos 4 enanos Y darle la vuelta completamente Ese es el plan Ahora vamos a ver si se logra ¿Si? Ya... Mora este no le va a atacar Alguna vez se me va a atacar Nuestra bien Muy bien Muy bien Me vas a poner aquí a gordo para que lo cura Te vas a poner aquí a gordo para que lo cura Y vamos a atacarlo Me voy a poner aquí a gordo No me voy a poner aquí a gordo Ok, parece que lo esquivó. Creo que algo no está funcionando en esta estrategia. Voy a tener que... ...retroceder. Pero retrocederemos atacando. ¿Cómo vamos a retroceder atacando? Es muy sencillo, vamos a ir poco a poco... ...tratando de contener sus embates, pero regresando. No sé si me expliqué. Afortunadamente dejadme un caminito aquí estos... ...con los que podamos pasar. Muy bien. Solo tenemos que hacer suficiente tiempo aquí. ¡Ojojo! Lo matamos de un solo golpe. Ese flash... ...es un loquillo. ...para ver si funciona mi magia. Para ver si funciona mi magia. La llamarada nivel 2 abarca sin cruz. Así que la atacaremos a ambos. ...es un loquillo. ¡Ojo! ¡Quieta! ¡Pero no! Ya estoy en nivel 5. Ahora podemos hacer más daño que antes. El problema va a ser si me duermen. Si me duermen... ... ...si me duermen algunos de majes. No ha ido a haber problemas Ven, está profundamente dormida Quiero acercarme para curarla Ok, creo que todos están en problemas No, tenemos que acercar Uy, lo volví a dormir ¿Ahora quién? Todos están dormidos Vamos a ver si podemos matar a este mostiélago Oh, no, está muy rápido Vamos a poner aquí En primera, más que nada para Dejar que Chris pueda llegar a salvarla No puede ser, Octavo ya murió Oh, sobrevivió Pero va a morir Pero al menos nos da la oportunidad de Uff De utilizar una vez más tus ataques de juego Sin duerme Órale wey Al parecer este equipo Que va a flanquearlos Es el más fuerte de todos Uff, te vas a quedar aquí tranquilo sin hacer daño a nadie Y en el siguiente turno vamos a acabar con ellos Y en el siguiente turno vamos a acabar con ellos La cuestión es de que no No debe ser telanquera Y quedaste muy lejos mi pequeña Chris Pero tú no Pero tú no Tú no es muy buen samaritano Vamos Hans Bien Lo hicimos Muere Super ataque 27 Metamos defensas, velocidad, magia y resistencia Tavo Tavo está despierta Pero no más Se despertó para morir No me dejó utilizar su Su poder de fuego otra vez más No me dejó Comiendo a todos O sea, no solo te quitan vida O sea, no solo te quitan vida También te duermen Ok, Gord Es hora de dar vi Pura Sí, pero nomás se despierta para que la maten No te mudas, no te mudas Todavía faltan los arqueros Muy bien, este pequeño equipo, este pequeño combo, está dando lo tuyo Creo que hasta Logi puede matarlo Bien, Logi Bien, no eres tan inútil como todos piensan Ok, ahora cura Mei Vamos Mei Afortunadamente creo que Hans puede matar a todos los murciélagos Así que solo tenemos que dejarlo matar a todos Cubrirlo Un super ataque, un super ataque Sí Ah, no, fue un ataque normal Pero de todos modos lo matamos Ok, contamos algo pero se fue a la caja de los objetos Todo está bien siempre y cuando no me arman a Mei Ok No, Hans, Hans, Hans El problema es que Hans era el único que podía Como tal, matar a los murciélagos el problema Y ahora está dormido Porque ni Mei les puede pegar Oh, sí le pegó Bien Y subió bastantes niveles Bueno, no bastantes niveles Subió un nivel Pero subió bastante para ese nivel Y se subió muchos ¿Qué puede decir? ¿Se estadística? Sí, se subió varias estadísticas por un solo nivel Ahora solo tenemos que flanquearlos por el otro lado Ok, lo falló Oh, un ataque ráfaga Sí Lo atacamos dos veces Y quien ahora es nivel 4 Parece que ahora quien no está muriendo por culpa de mis estrategias Ponte aquí y cúrate a ti mismo Muy bien, muy bien Parece que la estrategia ya está dando resultados Ahora, ¿tenemos que hacer que esos dos caballeros de ahí? Estos dos caballeros vengan a atacarnos No podemos acercarnos tanto a ellos Este objeto Ahora vamos a tratar con las jabalinas de A larga distancia Para que los obligue a atacarlos O sea, se va a enojar y va a querer atacarme Y eso los va a dejar fuera de su rango de De su espadachín De su arquero Y de su hechicero también No, Ken No mueras por culpa de mis malas estrategias Va a morir por culpa de mis malas estrategias Pobre Ken Siempre resulta ser el máximo No creo que ellos alcancen a darle la vuelta No creo que ellos alcancen a darle la vuelta Es todo, pelea, pelea, pelea Uy ¿Crees que puede golpear a los murciélagos? Pensé que le iba a fallar No puede ser el máximo No, me equivoqué No, todos tenemos a Mei Ok Fran Ok, aquí si matamos al mago se acaba el combate Y Gris se quedó dormida Y ataque de escudos para acabarlo Y también tiene una llamarada ¡Cúrate a ti mismo! Eso es para llamar la atención de la escritura O de alguien No están perdiendo la formación Tendrían que irse en contra de Gris No regresar Estoy teniendo en cuenta de la estrategia que nos alcanzaron a ver ¡Muere! ¡Muy bien! Todos ataquen al hechicero ¡Oh! Lo mató en un solo golpe Esa me es bastante peligrosa ¿Qué? ¿No se ha acabado el juego? Al parecer tenemos que matarlos a todos No, contraataques no Vamos, Bor resiste ¡Sí! Contraataque del Bor Y entonces se están contraatacando bastante No, 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 no Lo va a matar el arquero Ok, solo tienes que subirte la vida, papá Solo tienes que subirte la vida a ti mismo Ok, le va a subir la vida a ella Voy a decirle me va a atacar No, porque no tienes que subir la vida si me pasó el rollo Pero está bien, ya matéles a uno Matamos, solo quedan dos Nooo Ah, yo era el otro arquero Los arqueros no tienen muy buena defensa, así que debe ser débil Bueno, voy a subir a mi mismo la vida por si no hay otro turno O menos de ganar un poco de experiencia Ah, pobre Gord Pégale, pégale Cris Muy bien Cris, muy bien Ahora de arquero, arquero Acaba con él Hans Recibe una hacha afilada Flash, el enemigo ha sido derrotado y la ciudad está casi intacta Me preocupa el camino que ha tomado el ejército de Runa Hablemos con el rey de... Alterón Para enterarnos de Kukura Flash, quiero darte las gracias por... Quiero darte las gracias otra vez por haberme ayudado No sé si seré de mucha ayuda pero haré todo lo que pueda ¿Qué? ¿Qué quieres decir qué? Sí, estoy decidida Me uniré a ustedes Quiero usar mi poder para ayudar a las personas Que es lo que siempre he soñado Y ahora, he encontrado mi camino en la vida No soy una carga, ¿verdad? Claro que no, no seas tonta Pero, ¿puedes irte así sin más? ¿No te necesitan aquí? No te preocupes, en este país no le faltan recursos Está bien, cáele Mira, está enamorado Soy sanador, como tú Creo que los dioses nos han enviado Me han enviado a la chica de mis sueños Y es sanadora Ay, bye, bye, bye Enamorado Y así es como te batean Yetas en la frente Bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy Espero les haya gustado Dejen like, comenten y nos vemos a la próxima ¡Al ratos!